El libro de los mártires capítulo 10 persecuciones generales en Alemania Las persecuciones generales en Alemania fueron principalmente causadas por las doctrinas y el ministerio de Martín Lutero. Lo cierto es que el papa quedó tan alarmado por el éxito del valiente reformador que decidió emplear al emperador Carlos V a cualquier precio en el plan para intentar su extirpación. Para este fin, número 1 dio al emperador 200.000 coronas en efectivos. Segundo, le prometió mantener 12.000 infantes y 5.000 tropas de caballería por el espacio de seis meses o durante una campaña. Tercero, permitió al emperador recibir la mitad de los ingresos del clero del imperio durante la guerra. Cuarto, permitió al emperador hipotecar las fincas de las abadías por 500.000 coronas para ayudar en la empresa de las hostilidades contra los protestantes. Así, incitado y apoyado, el emperador emprendió la extirpación de los protestantes contra los que, de todas maneras, tenía un odio personal y para este propósito se levantó un poderoso ejército en Alemania, España e Italia. Mientras tanto, los príncipes protestantes constituyeron una poderosa confederación para repeler el inminente ataque. Se levantó un gran ejército y se dio su mando al elector de Sajonia y al Landgrave de Hays. Las fuerzas imperiales iban mandadas personalmente por el emperador de Alemania y los ojos de toda Europa se dirigieron hacia el suceso de la guerra. Al final, los ejércitos chocaron y se libró una furiosa batalla en la que los protestantes fueron derrotados y el elector de Sajonia y el Landgrave de Hays hechos prisioneros. Este golpe fatal fue sucedido por una horrorosa persecución, cuya dureza fue tal que el exilio podía considerarse como una suerte suave y la ocultaron en un tenebroso bosque como una felicidad. En tales tiempos una cueva es un palacio, una roca un lecho de plumas y las raíces manjares. Los que fueron atrapados sufrieron las más crueles torturas que podían inventar las imaginaciones infernales y por su constancia dieron prueba de que un verdadero cristiano puede vencer todas las dificultades y a pesar de todos los peligros ganar la corona del martirio. Enrique Boes y Juan Esch, prendidos como protestantes, fueron llevados al interrogatorio. Boes, respondiendo por sí mismo y por el otro, dio las siguientes respuestas a algunas que les hizo el sacerdote, que los examinó por orden de la magistratura. Sacerdote, ¿no erais vosotros dos hace algunos años frailes agustinos? Boes, sí. Sacerdote, ¿cómo es que habéis abandonado el seno de la iglesia de Roma? Boes, por sus abominaciones. Sacerdote, ¿en qué creéis? Boes, en el Antiguo y Nuevo Testamento. Sacerdote, ¿no creéis en los escritos de los padres y en los decretos de los concilios? Boes, sí. Si concuerdan con la escritura. Sacerdote, ¿no sedujo Martín Lutero? Boes, nos ha seducido de la misma manera en que Cristo sedujo a los apóstoles, esto es, nos hizo conscientes de la fragilidad de nuestros cuerpos y del valor de nuestras almas. Este interrogatorio fue suficiente. Ambos fueron condenados a las llamas y poco después padecieron con aquella varonil fortaleza que corresponde a los cristianos cuando reciben la corona del martirio. Enrique Sudpen, un predicador elocuente y piadoso, fue sacado de su cama en medio de la noche y obligado a caminar descalzo un largo trecho, de modo que los pies le quedaron terriblemente cortados. Pidió un caballo, pero los que le llevaban dijeron con escarnio, un caballo para un hereje. No, no, los herejes pueden ir descalzos. Cuando llegó al lugar de su destino fue condenado a morir quemado, pero durante la ejecución se cometieron muchas indignidades contra él, porque los que estaban junto a él no contentos con lo que sufrían las llamas, le cortaron y sajaron de la manera más terrible. Muchos fueron asesinados en Heil, Videlberg. Fue tomado el asalto y todos los protestantes fueron pasados a cuchillo y muchos fueron quemados en Viena. Enviado un oficial a dar muerte a un ministro, pretendió al llegar que solo lo quería visitar. El ministro, que no sospechaba sus crueles intenciones, agasajó a su supuesto invitado de modo muy cordial. Tan pronto como la comida hubo acabado, el oficial dijo a unos de sus acompañantes, tomad a este clérigo y colgadlo. Los mismos acompañantes quedaron tan atónicos tras las cortesías que habían visto que vacilaron ante las órdenes de su jefe. El ministro dijo, pensad el aguijón que quedará en vuestra conciencia por violar de esta manera las leyes de la hospitalidad. Pero el oficial insistió en ser obedecido y los acompañantes con repugnancia cumplieron el execrable oficio del verdugo. Pedro Spengler, un piadoso teólogo de la ciudad de Chalet, fue echado al río y ahogado. Antes de ser llevado a la ribera del río que iba a ser su tumba, lo expusieron en la plaza del mercado para proclamar sus crímenes que eran no ir a misa, no confesarse y no creer en la transubstanciación. Terminada esta ceremonia, él hizo un discurso excelente al pueblo y terminó con una especie de himno de naturaleza muy edificante. Un caballero protestante fue sentenciado a decapitación por no renunciar a su religión y fue animoso al lugar de la ejecución. Acudió un fraile a su lado y le dijo estas palabras en voz muy baja, ya que tenéis gran repugnancia a jurar en público de vuestra fe, os citad vuestra confesión en mi oído y yo os absolveré de vuestros pecados. A esto el caballero replicó en voz alta, no me molestes fraile, he confesado mis pecados a Dios y he obtenido la absolución por los méritos de Jesucristo. Luego dirigiéndose al verdugo le dijo que no me molesten estos hombres, cumplió tu oficio y su cabeza cayó de un solo golpe. Goldfang Schuch y Juan Ruglin, dos dignos ministros, fueron quemados como también Leonard Kaiser, un estudiante de la Universidad de Werdenbergli, y Jorge Carpenter, bávaro, fue colgado por rehusar retractarse del protestantismo. Habiéndose apaciguado las persecuciones en Alemania durante muchos años, volvieron a desencadenarse en 1630 debido a la guerra del emperador contra el rey de Suecia, porque éste era un príncipe protestante y consiguientemente los protestantes alemanes defendieron su causa, lo que exasperó enormemente al emperador contra ellos. Las tropas imperiales pusieron sitio a la ciudad de Peswölk, que estaba defendida por los huecos, y tomándola al asalto cometieron las más horribles crueldades. Destruyeron las iglesias, quemaron las casas, saquearon los bienes, mataron a los ministros, pasaron a la guarnición a cuchillo, colgaron a los ciudadanos, violaron a las mujeres, ahogaron a los niños, etc. En Magdeburgo tuvo lugar una tragedia de lo más sanguinaria en el año 1631. Habiendo los generales Tilly y Pappenheim tomado aquella ciudad protestante al asalto, hubo una matanza de más de 20.000 personas, sin distinción de rango, sexo o edad, y 6.000 más fueron ahogadas en su intento de escapar por el río Elba. Después de apaciguarse esta furia, los habitantes restantes fueron desnudados, azotados severamente, les fueron cortadas las orejas y enyugados como bueyes, fueron soltados. La ciudad de Rockstar fue tomada por el ejército papista y todos sus habitantes, así como la guarnición, fueron pasados a cuchillo, hasta las casas fueron incendiadas y los cuerpos fueron consumidos por las llamas. En Griefenberg, cuando prevalecieron las tropas imperiales, encerraron a los senadores en la Cámara del Senado y los asfixiaron, rodeándola con paja encendida. Frank Händel se rindió bajo unos artículos de capitulación, pero sus habitantes fueron tratados tan cruelmente como en otros lugares y en Heidelberg muchos fueron echados en la cárcel y dejados morir de hambre. Así se enumeran las crueldades cometidas por las tropas imperiales bajo el conde Tilly en Sajonia. Estrangulación a medias, recuperación de las personas y vuelta a lo mismo. Aplicación de afiladas ruedas sobre los dedos de las manos y de los pies. Aprisionamiento de los pulgares en tomillos de banco. El forzamiento de las cosas más inmundas garganta abajo, por las cuales muchos quedaron ahogados. El prensamiento con sogas alrededor de la cabeza de tal manera que la sangre brotaba de los ojos, de la nariz, de los oídos y de la boca. Cerillas ardiendo en los dedos de las manos y de los pies, en los brazos y piernas y hasta en la lengua. Poner pólvora en la boca y prenderla, con lo que la cabeza volaba en pedazos. Atar bolsas de pólvora por todo el cuerpo, con lo que la persona era destrozada por la explosión. Tirar en vaivén de sogas que atravesaban las carnes. Incisiones en la piel con instrumentos cortantes. Inserción de alambres a través de la nariz, de los oídos, labios, etc. Colgar a los protestantes por las piernas con sus cabezas sobre un fuego, por lo que quedaban secados por el fuego. Colgarlos de un brazo hasta que quedaba dislocado. Colgar de garfios a través de las costillas. Obligar a beber hasta que la persona reventaba. Cocer a muchos enormes ardientes. Fijación de pesos en los pies, subiendo a muchos juntos con una polea. La horca, asfixia, asamiento, apuñalamiento, freimiento, el potro, la violación, el destripamiento, el quebrantamiento de los huesos, el despellejamiento, el descuartizamiento entre caballos indómitos, ahogamiento, estrangulación, cocción, crucifixión, empaderamiento, enverenamiento, cortamiento de lenguas, narices, oídos, etc. Acerramiento de los miembros, troceamiento a bachazos y arrastre por los pies por las calles. Estas enormes crueldades serán un baldón perpetuo sobre la memoria del conde Tilly, que no solo cometió sino que mandó a las tropas que las pusieran en práctica. Allí donde llegaba seguían las más horrendas barbariedades y crueles depredaciones. El hambre y el fuego señalaban sus avances, porque destruía todos los alimentos que no podía llevarse consigo y quemaba todas las ciudades antes de dejarlas, de modo que el resultado pleno de sus conquistas eran el asesinato, la pobreza y la desolación. A un anciano y piadoso teólogo lo desnudaron, lo ataron boca arriba sobre una mesa y ataron un gato grande y fiero sobre su vientre. Luego pellizcaron y atormentaron al gato de tal manera que en su furia le abrió el vientre y le remordió las entrañas. Otro ministro y su familia fueron apresados por estos monstruos inhumanos, violaron a su mujer e hija delante de él, enclavaron a su hijo recién nacido en la punta de una lanza y luego rodeándole de todos sus libros les prendieron fuego y fue consumido en medio de las llamas. En Heise Castle algunas de las tropas entraron en un hospital donde había principalmente mujeres locas y desnudando a aquellas pobres desgraciadas las hicieron correr por la calle a modo de diversión, dando luego muerte a todas. En Pomerania algunas de las tropas imperiales que entraron en una ciudad pequeña tomaron a todas las mujeres jóvenes y a todas las muchachas de más de 10 años y poniendo a sus padres en un círculo les mandaron cantar salmos mientras violaban a sus niñas, diciéndoles que si no lo hacían las despedazarían después. Luego tomaron a todas las mujeres casadas que tenían niños pequeños y las amenazaron que si no consentían a gratificar sus deseos quemarían a sus niños delante de ellas en un gran fuego que habían encendido para ello. Una banda de soldados del conde Tilly se encontraron con un grupo de mercaderes en Basilea que volvían del gran mercado de Estrasburgo e intentaron rodearlos sin embargo todos escaparon menos 10 dejando sus bienes tras ellos. Los días que fueron tomados rogaron mucho por sus vidas pero los soldados los asesinaron diciendo habéis de morir porque sois herejes y no tenéis dinero. Los mismos soldados encontraron a dos condesas que junto con algunas jóvenes damas las hijas de unas de ellas estaban dando un paseo en un landau. Los soldados les perdonaron la vida pero las trataron con la mayor indecencia y dejándolas totalmente desnudas mandaron al cochero que prosiguiera. Por la mediación de Gran Bretaña se restauró finalmente la paz en Alemania y los protestantes quedaron sin ser molestados durante varios años hasta que se dieron nuevas perturbaciones en el palatinado que tuvieron estas causas. La gran iglesia del Espíritu Santo en Heidelberg había sido compartida durante muchos años por los protestantes y católicos romanos de esta manera. Los protestantes celebraban el servicio divino en la nave o cuerpo de la iglesia, los católicos romanos celebraban misa en el coro, aunque ésta había sido la costumbre desde tiempos inmemoriales el elector del palatinado finalmente decidió no permitirlo más. Declarando que como Heidelberg era su capital y la iglesia del Espíritu Santo era catedral de su capital, el servicio divino debía ser llevado a cabo solo según los ritos de la iglesia de la que él era miembro entonces, prohibió a los protestantes entrar en la iglesia y dio a los papistas su entera posesión. El pueblo agraviado apeló a los poderes protestantes para que se les hiciera justicia, lo que exasperó de tal modo al elector que suprimió el catecismo de Heidelberg. Sin embargo los poderes protestantes se acordaron unánimes a exigir satisfacciones por cuanto el elector con su conducta había quebrantado un artículo del tratado de Westfalia. También las cortes de Gran Bretaña, Prusia, Holanda, etcétera enviaron embajadores al elector para exponerle la injusticia de su proceder y para amenazarle que a no ser que cambiara su conducta para con los protestantes del palatinado, ellos tratarían también a sus súbditos católicos romanos con la mayor severidad. Tuvieron lugar muchas y violentas disputas entre los poderes protestantes y los del elector y estas se vieron muy incrementadas por el siguiente incidente. Estando el carruaje de un ministro holandés delante de la puerta del embajador residente enviado por el príncipe de Gese, una compañía apareció llevando la hostia a casa de un enfermo. El cochero no le prestó la menor atención lo que observaron los acompañantes de la hostia y lo hicieron bajar de su asiento, obligándole a poner la rodilla en el suelo. Esta violencia contra la persona de un criado de un ministro público fue mal vista por todos los representantes protestantes y para agudizar aún más las diferencias, los protestantes presentaron a los representantes tres artículos de queja. Primero, que se ordenaban ejecuciones militares contra todos los zapateros protestantes que rehusaban contribuir a las misas de San Crispín. Segundo, que a los protestantes se les prohibía trabajar en días santos de los papistas, incluso en la época de la cosecha, bajo penas muy severas, lo que ocasionaba graves inconvenientes y causaba graves prejuicios a las actividades públicas. Tercero, que varios ministros protestantes habían sido desposeídos de sus iglesias bajo la pretensión de haber sido fundadas y edificadas originalmente por católicos romanos. Finalmente, los representantes protestantes se pusieron tan apremiantes como para insinuarle al elector que la fuerza de las armas le iba a obligar a hacer la justicia que había negado a su embajada. Esta amenaza lo volvió a la razón porque bien conocía la imposibilidad de llevar a cabo una guerra contra los poderosos estados que le amenazaban. Por ello, accedió a que la nave de la iglesia del Espíritu Santo le fuera de vuelta a los protestantes, restauró el catecismo de Heidelberg, volvió a dar a los ministros protestantes la posesión de las iglesias de las que habían sido desposeídos, permitió a los protestantes trabajar en días santos de los papistas y ordenó que nadie fuera molestado por no arrodillarse cuando pasara la hostia por su lado. Estas cosas las hizo por temor, pero para mostrar su resentimiento contra sus súbditos protestantes en otras circunstancias en las que los poderes protestantes no tenían derecho a interferir, abandonó totalmente a Heidelberg, traspasando todas las cortes de justicia a Mannheim, que estaba totalmente habitada por católicos romanos. Asimismo edificó allí un nuevo palacio, haciendo de él su lugar de residencia y siendo seguido por los católicos de Heidelberg, Mannheim se convirtió en un lugar floreciente. Mientras tanto, los protestantes de Heidelberg quedaron sumidos en la pobreza y muchos quedaron tan angustiados que abandonaron su país nativo, buscando asilo en estados protestantes. Un gran número de estos fueron a Inglaterra, en tiempos de la reina Anna, donde fueron cordialmente recibidos y hallaron la más humanitaria ayuda, tanto de donaciones públicas como privadas. En 1732, más de 30.000 protestantes fueron echados del arzobispado de Salzburgo, en violación del Tratado de Westfalia. Salieron en lo más crudo del invierno con apenas las ropas suficientes para cubrirles y sin provisiones, sin permiso para llevarse nada consigo. Al no ser acogida la causa de esta pobre gente por aquellos estados que hubieran podido obtener reparación, emigraron a varios países protestantes y se asentaron en lugares donde pudieran gozar del libre ejercicio de su religión, sin daño a sus conciencias y viviendo libres de las redes de la superstición papal y de las cadenas de la tiranía papal. Gracias por ver el video. 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 y, 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 Amén. 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 Amén.